Nuevamente recibimos a Dayana Natacha en el segmento cultural. Muy buenas noches Dayana y felicidades. Muy buenas noches Giselle, para ti y para todos los que permanecen en sintonía. Gracias por la felicitación. Les tiendo a ti y a todas las mujeres cubanas que están viendo a esta hora el noticiero estelar. Una felicitación para todas las federadas y en un día en que también traes información al respecto, ¿verdad? Así mismo, una fecha tan significativa no podía faltar el homenaje a creadoras cubanas, sobre todo si se trata de figuras como Nancy Morejón y como la trovadora Marta Campos. Y no es el único tema que vas a abordar, también vas a hablar de rumba para ponerle un poquito el matiz. Así es, eventos vinculados con esta expresión tan cubana que se encuentran desarrollándose en estos momentos en nuestro país, pero los adelanto, solo los sabremos en el segmento cultural. Muchísimas gracias. Ampliamos las informaciones. Desde el Teatro Nacional de Cuba, institución destacada de la cultura nacional, se reconoció a creadoras de la Mayor de las Antillas en el aniversario 63 de la Federación de Mujeres Cubanas. En el espacio se les rindió homenaje a Bill Mespin, luchador incansable por los derechos de las mujeres. Con la interpretación de la Academia Mariana de Gonich, un momento que resulta siempre un disfrute para los espectadores, comenzó el encuentro que los trabajadores del Teatro Nacional de Cuba, dedicaron a artistas creadoras cubanas, en el que se evocó el legado imprescindible de Bill Mespin. La exposición colectiva con rostro de mujer se inauguró en esta cita en la que se enalteció el quehacer diario de trabajadoras del sector de la cultura. La poetisa y premio nacional de literatura Nancy Morejón compartió con los presentes su soneto Vilma en junio. Asimismo, la cantautora Marta Campos interpretó dos temas que dedicó a las mujeres y de manera especial a Vilma. El Teatro Nacional de Cuba reconoció por la obra de la vida a estas dos relevantes artistas, Nancy Morejón y Marta Campos. De igual manera, la institución distinguió la trayectoria del maestro Hugo Sle, quien siempre estuvo muy cerca de Vilma. Leti Alvarado, Canal Cubano de Noticias. El decimoquinto festival Timbalaye sigue la ruta de la rumba por todo el país. Esta vez llegó a Pinar del Río al encuentro de los sonidos de la identidad. Veamos cómo fue su paso por la más occidental de las provincias cubanas. Estos son sonidos ancestrales del tambor en Cuba. Así, hoy suenan en San Luis, Pinar del Río. Y a su encuentro fue el festival Timbalaye. El viaje comenzó en Viñales con el acompañamiento musical del guitarrista Yosnier Rivera en la Galería del Valle Soi, que exige una exposición colectiva de artistas contemporáneos. La otra estación de la ruta, el mural de la prehistoria. Y de allí se fue al llamado de los tambores yuca. Descendientes de esclavos de origen Congo tensaron los cueros como antaño. Estos tres tambores de forma cónica, hechos de troncos ahuecados con un solo parche, son los de mayor tamaño de todos los afrocubanos. Y hay constancia que desde el inicio del siglo XIX se celebran las fiestas del tambor yuca, con sus toques y sus bailes, tal y como sucedió en esta edición de Timbalaye. Sigue Timbalaye su ruta hacia el legado africano, al encuentro de los sonidos de la identidad, para vivirlos, sentirlos, gozarlos. William Capote, Aleita Piñero Meneses, Canal Cubano de Noticias. La tercera edición del Festival Varadero Josone, Rumba, Jazz y Son, concluirá esta noche sus presentaciones en el Teatro Sauto de Matanzas. A partir del jueves 24 y hasta el domingo 27 de agosto, el festival trasladará sus actividades al Parque Josone. Les compartimos declaraciones de artistas cubanos que han subido hasta el escenario de la emblemática instalación de la Atenas de Cuba. El Festival Josone realmente tiene un abanico de todo tipo de género, rumba, jazz, son, y bueno, a nosotros nos ha tocado un poco llevar el son hacia ustedes. Hemos querido, bueno, recuperar todo el repertorio que hemos hecho juntos, más los valores que tenemos nuevos dentro de los kinikini, que miramos un disco hace unos meses atrás, y bueno, esto es lo que vamos a ofrecerle al público. Nos sentimos súper honrados, súper orgullosos de poder participar en este festival, de estar acá en Sauto, tocando con tantos artistas de tanta calidad de la cultura cubana. He cantado muchas veces en este teatro, pero no con la banda completa, entonces estoy muy feliz y me siento súper afortunada, así que agradezco muchísimo al festival por la oportunidad de poder estar entre colegas, interactuar. Finalizan así las culturales. Buenas noches.